muy buenas todos plantitas coloridas en esta ocasión vengo por aquí como están viendo en el título a jugar con plantas de color zanahoria en serio voy a poner voy a poner ese título no lo sé no sé si vaya a poner ese título pero vamos a jugar con plantas de color naranja zanahoria es que es lo mismo no porque se conoce más el color naranja también es una una fruta la naranja y se conoce más como color naranja porque no se conoce más ese color como color zanahoria si también es color zanahoria bueno da igual también lo mismo podría decir porque no se le dice color charmander charmander también es de ese color vamos a jugar porque estoy ya alucinando y todavía no comenzamos con el vídeo así que espero que disfruten un montón y pues ya saben este vídeo me lo pidieron ustedes me dijeron makoto juega ahora con plantas de color naranja y pues aquí abajo en los comentarios ustedes déjenme un buen comentario yo les dejaré un corazoncito y también díganme otros retos que quieran ver pues en vídeos aquí en el canal así que bueno de hecho tengo ganas de enfrentarme a la arena en serio si mira me gané me gané cosas 76 gemas 20 bueno me gané de todo perfecto ganamos unas cuantas cositas y aquí en la arena vamos a jugar con plantas de color zanahoria partida gratis mira contra el juengu juengu le vamos a ganar con puras plantas anaranjadas hay agua hay charcos de agua a ver pues cuáles plantas son de color naranja y que puedan nadar eso está difícil bueno aquí ya me arruinaron mi estrategia aquí ya no sé qué poner plantas de color naranja y que puedan nadar esta no verdad no tiene ninguna parte naranja este pues si tiene naranja esta cosa también pero no creo que sea anfibia o si ya no me gustó este reto ya no me gustó este sitio de hecho el sitio este está feo a ver qué planta qué planta miren es que hay muchas plantitas de color naranja miren aquí hay una otra y otra y otra y otra y todas estas son como anaranjadas pero no sé cuáles pondría en el equipo más viendo que hay agua a ver con el agua no se llevan bien muchas plantas la fruestrella la fruestrella se puede plantar en el agua ya no me acuerdo la naranja la naranja pues en el equipo de plantas de color naranja a ver mira solamente tenemos que hacer más puntaje que el rival así que no me voy a complicar y vamos a poner plantas de color naranja que sean que sean que sean buenas pero es que no sé cuál esta es como anaranjadita eh la rodadora también podría ser infierno también es naranjita a ver voy a poner voy a quitar esta y voy a poner el ruibárbaro a lo mejor nos sirve esta cosa también es como no esta es más amarilla que naranja esta cosa también es como amarillo eh esta cosa tiene como la pancita naranjada no brote de frijol da igual miren voy a jugar con esto y a ver qué pasa de todas maneras tenemos a la coenredadera que esta nos viene por defecto y esta la voy a ocupar la voy a ocupar gente aunque no es naranja no no es naranja pero ahí puedo poner plantitas de tierra no ya vieron o espérate miren si 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 la fruestrella no la puedo plantar ahí pero te permite plantar plantas te permite plantar plantas como se dice a ver da igual el caso es que vamos a ganar a por ellos voy a poner esto por aquí que nos está ayudando y es medio naranja ya viéndola bien la veo medio naranja es mentira eh no la veo tan naranja voy a poner pues girasoles en todos lados que nos sobre porque a lo mejor nos faltan soles y ya está no y en donde no nos sobre aquí ponemos pomelos no 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 vamos a poner estrella salen más baratas el pomelo ya puse uno aquí estrella a ver estas líneas están defendidas esta ponemos una estrella aquí pondremos otra estrella oigan que buenos equipos estoy haciendo eh ah por ellos ya está ahora si que vengan que vengan los rivales no creo perder pero si pierdo recuerdenme como un héroe ponemos esto por aquí y ojo las estrellitas miren el kamehameha también el kamehameha el poder del pomelo ahí disparando como todo un crack ponemos esto y vamos a poner pues unas cosas de estas explosivas por aquí adelante creo que eso no hizo nada de daño así que deben de estar pues nerfeadas y aquí adelante voy a poner más ruibárbaros mira aquí un ruibárbaro este va a poder con todos esos que vengan que vengan que vengan ah no no puede porque hay agua por delante no puede pasar porque hay agua el ruibárbaro pero que se acerquen cobardes pongo esto por aquí ponemos pomelos les dije era mejor opción me están robando los soles los canallas eh pues mira no sé qué decirte pero voy a explotar aquí algo y espero que les duela acabo de recibir soles gratis no sé por qué a ver aquí me hacen falta más soles esto justamente es lo que me hacía falta estamos ganando eh estamos ganando pero por un pelo mi equipo de plantas naranjitas naranjitas y naranjitas eso que ya no sé hablar a ver perfecto tenemos el equipo naranjiño naranjiña es lo que quería decir según yo pero bueno a ver tenemos por aquí el nutriente espérate nutriente toma tenemos por aquí otra apua enredadera tenemos por aquí esto a ver si puede saltar al agua no puede saltar al agua pero se va a quedar aquí y va a esperar al ya lo esperó demasiado lo esperó y lo destruyó me están robando soles otra vez ¿quién es el graciosito que me está robando soles todo el rato eh? por un momento pensé que Ruy Bárbaro iba a ser un poder más con su nutriente pero no por aquí pondremos esta cosa tenemos un equipardo bien potente aquí pondremos esta otra y nos faltan naranjas eh naranja dulce toma oigan 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 esto estuvo muy bueno espérate espérate están viendo que con el poder de la acua enredadera se reúnen los zombies de distintas líneas pues estoy viendo que hace combo con el pomelo es un combo muy bueno de hecho porque se reúnen en una misma línea y entonces el pomelo los limpia así que está muy bien ese poder eh de acua enredadera y creo que si es acua enredadera quien los reúne ¿no? a ver nos haría falta un pomelo más ¿dónde están los pomelos? aquí están y probarlo de nuevo pero cuando se acerquen más los zombies quedan 24 segundos llevo 720 mil puntos oigan ¿aquí qué pasó? ¿me lanzaron un niño? ¿o qué? ¿o qué? ¿qué me pasó? aquí un girasol se me perdió ¿no? en el camino a ver espérate te lanzo esto el niño otra vez el niño gato el niño gato ese es peligrosísimo y también por aquí mira le lanzamos esto destruimos al gigante no lo destruimos pero le hicimos un buen daño y 870 mil puntos con el equipo naranja más aparte que no había donde plantar ¿eh? así que yo creo que ha estado bueno ha sido un buen equipo y de hecho en la miniatura pondré a acua enredadera aunque no es naranja tiene más o menos como tonalidades de naranjas ¿eh? y en la miniatura va a estar más naranja todavía así que bueno me ha gustado el equipo no sé ustedes vamos a volverlo a ocupar así como está y vamos a ver si fue suerte habrá sido suerte vamos a volverlo a ocupar oigan tenemos nueva temporada temporada de de acua enredadera ya salió ah pues sí hoy salió hoy es lunes hoy sale el nuevo torneo sí terminó el de Zeta Guardia vale vamos a ver si no fue suerte si no fue suerte tendremos que ganar este mismo este combate mismo equipo no voy a quitar el Rui Bárbaro porque la verdad no nos está aportando nada el Zonzo bueno sí está aportando ¿eh? pero así como que yo te diga mucho mucho no y si ponemos una planta que no suelo ocupar esta esta no la suelo ocupar ¿eh? rebotes de disparo no la suelo ocupar pero si la pongo en vez de a las fruestrellas vamos a ocuparla es de la familia armamenta tenemos aquí un poquito de cada familia ah tenía que haber quitado también la enredadera esta que no sirve recargamos esto y como les decía en vez de la fruestrella bueno se quita todo fruestrella y enredadera en vez de la fruestrella vamos a poner la otra cosa que sale más cara por cierto ¿eh? a ver ponemos por aquí esto 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 y y ya no me alcanza para ninguno de los otros perfecto bueno así estamos más defendidos de inicio y ahorita pondremos lo que nos haga falta a por ellos a ver la naranja esta está muy agresiva pero no le hace nada de daño al zombie ese no le hizo nada le hizo cosquillas pero lo estoy atravesando ojo cuidado a ver vamos a poner pues nuestro primer aque ahí está anaranjado color zanahoria y podemos con todo miren 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 pero en cuanto le ponga esto va a cambiar su disparo ¿no? ahora cambia su disparo no sé si era mejor el otro disparo sinceramente pero bueno miren este también va a cambiar su disparo creo que era mejor el otro disparo porque los atravesaba y este no atraviesa pero los aques hacen algo ¿no? dan pena de hecho creo que voy a perder voy a utilizar aquí esto un nutriente para destruirlos a todos y otro nutriente para ser felices oigan el aque si hizo algo si hizo algo su nutriente es bueno a ver vamos a volverlo a intentar no me quemes la planta somso a ver perfecto ahí hicimos un buen daño vamos a poner no me quemaron una planta espérate que ponemos otra de estas cosas eh ¿qué está pasando? se me va la voz ¿qué pasa? ¿qué pasa? que el gigante está muy peligroso el gigante está peligrosísimo mira voy a utilizar aquí nutriente y espero que todo caiga por su propio peso me están quemando mis plantas me quemaron ahí como 20 las fruestrellas eran mejores no me lo puedo creer las fruestrellas eran la clave del éxito también aquí uno de estos oigan los soles ¿para cuándo los recojo? ahí están me faltan fruestrellas y no recojo los soles y más saco enredaderas ¿para qué? pues porque quiero más poder porque me están haciendo un hijo a ver aquí en todo en medio puedes cargártelos sí podemos oigan ahí estuvo muy guapo ese poder está buenísimo pero yo sigo diciendo que es mejor con la toronja miren miren ahí va con la toronja ah pues no hizo nada del otro mundo espérate que voy a perder aquí estoy sintiendo el verdadero rigor de los zombies los zombies es que vienen muchos de estos con la maquinita los voladores esos te tocan los huevos son demasiado son demasiado fuertes me están quemando me han quemado quedan 35 segundos todos es de esa línea ¿por qué no puse más pomelos? no a ver este equipo era mejor sin los aques sin los aques con pura fruestrella y con puro pomelo esto me lo pasaba más fácilmente es que miren es que esa máquina que no para de hacernos zombies voladores la tenemos que frenar desde antes ¿y cómo la frenamos? limpiándola con con pomelo bueno ya está nos hemos limpiado aquí todos los zombies y perdimos un montón de plantas pero hemos ganado así que con eso soy feliz pero a que se va del equipo ya a que no lo queremos ver en el equipo más lo vamos a cambiar vamos a cambiarlo y jugaremos una vez más a ver venga una vez más plantas de color naranja tenemos que quitar creo que el Rui Bárbaro era bueno al final de todo porque se quedaba mucho tiempo defendiendo esa zona mira voy a volver a poner a Rui Bárbaro porque me cayó bien después de todo vengo arrastrándome a pedirle a Rui Bárbaro que me perdone perdóname Rui Bárbaro te vuelvo a ocupar porque eres un crack y tenía que haber quitado otra vez la explotorredadera se me olvida quitarla recargamos esto y que falta por poner me quedan 525 soles Fruestrellas creo pues si Fruestrellitas por aquí por acá y por acá ya está a por ellos a ver nos faltan más Fruestrellas y solamente tengo un pomelo gordito ya vieron tendríamos que poner más ya vimos que si hacen falta de vez en cuando a ver por ahorita pondremos estrellitas y ya después cuando se me antoje pondremos pomelitos miren ahí nos dieron buenos soles me los quieren robar de hecho creo que ese es el problema que me están robando voy a poner el Rui Bárbaro cuando cuando menos se lo esperen los zombies miren aquí aquí Rui Bárbaro va a limpiar esta zona aquí pondremos esta otra cosa pondremos más pomelos ahí increíble Rui Bárbaro ya vieron se los dije era la clave de la victoria y ahorita que pongamos nuestras naranjitas ya vamos a estar más fuertes que nunca a ver unas cuantas aquí una ahí porque veo robots Rui Bárbaro otra vez va a venir a limpiar no se preocupen es un auténtico limpiador es un auténtico crack y miren así si así así si lo estoy viendo yo pongo esto ponemos otro pomelito pero no me dejan porque me faltan soles bueno pero tranquilos primero utilizaremos esto después yo utilizaré esta otra cosa después otro Rui Bárbaro si hace falta pero creo que no va a hacer falta me están robando los soles una vez más oigan estos tipos son unos ratas ya vieron como me roban los soles a ver ese gigante se ve peligroso así que soltamos a Rui Bárbaro en esa línea justamente para stunearlo lo tenemos en el en el golpe lo tenemos ahí contra las cuerdas y si me dan un poquito más de soles yo lo hago un poquito un poquito un poquito un poquito aquí esto espérate espérate que aquí se viene ahí está ahí está vieron eso la olita esa de de agua la olita de mar como nos nos ayudó a ver el este robot que antes nos costó mucho trabajo ahorita no me está costando nada no bueno es que tenemos mucho poder y los gigantes tampoco nos cuestan nada bueno tal vez si ese se come en mi fruestrella no no pudieron pondremos por aquí otro pomelo en cuanto pueda 265 soles es que cuestan carísimos me acaban de destruir algo cuestan carísimos los pomelos 18 segundos quedan 18 bueno una de estas quería utilizarlo con enredadera pero soy tonto lo vuelvo a hacer lo vuelvo a hacer no se preocupen lo vuelvo a hacer me volvieron a quemar 5 segundos bueno ya creo que ya ganamos no aunque aquí llegaron con todo y escudo los zombies esos eran los verdaderos héroes del bando de los zombies lograron llegar hasta mis plantas con el escudo y ya solamente les quedaba rematarme pero nosotros hicimos 780 mil puntos y hemos hecho una muy buena jugada no creen con equipo de color naranja me gustó de hecho aquí haber jugado en la arena así que lo repetiré seguramente y pues déjenme aquí abajo en los comentarios ideas para otros videos y otros retos que ustedes quieran verme hacer así que bueno equipo naranja en la arena estuvo super increíble y pues espero que les haya gustado tanto como a mi dejen un buen like suscríbanse y miren todos los videos que he subido últimamente así que bueno se los recomiendo y chao chau chau